A través de una nueva visualización inmersiva de 360 grados de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, las personas pueden mirar alrededor del centro de la Vía Láctea como si estuvieran sentados en la posición de un agujero negro. La película combina simulaciones de supercomputadoras con datos del Observatorio de Rayos X Chandra de esa administración estadounidense, que proporcionan una nueva perspectiva de lo que acontece en y alrededor del centro de la Vía Láctea. La visualización muestra los efectos de docenas de gigantes estelares masivos con fuertes vientos que soplan sus superficies en la región a unos pocos años luz del agujero negro Sagitario A. La NASA señala que dichos vientos proporcionan un material de relleno para alimentar el agujero negro supermasivo. Durante el recorrido, el espectador puede observar grupos densos de material que se transmiten hacia Sagitario A formados a partir del choque de los vientos de las estrellas masivas cerca del agujero negro. Las personas también podrán ver la caída del gas de densidad relativamente baja hacia el agujero negro. La Agencia Espacial Estadounidense explica que en esta nueva visualización, los colores azul y cian representan la emisión de rayos X del gas caliente con temperaturas de decenas de millones de grados. El rojo muestra la emisión ultravioleta de las regiones moderadamente densas de gas más frío con temperaturas de decenas de miles de grados y el amarillo representa el gas más frío con las mayores densidades. Durante el recorrido, las personas podrán observar colisiones de vientos estelares rápidos que producen rayos X que se cree proporcionan la fuente dominante de gas caliente que ve Chandra, Notimex.